Muy buenas familia, vamos a ver Sagitario para el día de hoy, empezamos por la salud Bueno, puede haber pequeños percances, pequeños golpes, cuidadito, vale Nada serio, pero que te puede dar un poquito la lata en el día de hoy Un poquito de precaución y de espacio, vale, cuidadito En lo económico, en el dinero, es un día de preocupaciones, un día espeso Un día de jaquecas, incluso motivadas por el tema económico Ya tengas tu trabajo propio o trabajes para otro, va a ser un día bastante de lo dicho, de dorerte la cabeza, vale Pero tú puedes enfrentarlo y llevarlo a buen puerto Por último, en el amor, un día de introspección, de pensar a dónde vas Un día bastante de estar encerrado en ti mismo o misma, vale Pero bueno, como vas a tener problemas en el tema económico En el desempeño de tu labor hoy, pues es normal que no tengas muchas ganas De este tema hoy, pero mañana será otro día ¡Suscríbete al canal!